Para lo yureso que boda, omo ni a la guana con mamá que en ira guó Eh, oh, para guayó Eh, 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 chuotara Omo ni a la guana con mamá que en ira guó Eh, 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 eh Oh Paraguay, oh Paraguay, oh Paraguay, oh Paraguay. Oh Paraguay, oh Paraguay. Oh Paraguay, oh Paraguay. Oh Paraguay, oh Paraguay. ¡Gracias por ver el video!